Hace unas horas la justicia europea señaló que se vulneró el derecho a la libertad de expresión del juez militar español Miguel Ayuso, quien calificó a la Constitución como bastarda y espuria y a la guerra civil española como una cruzada. Soy Guido Aguilagrado si quiero presentarles un nuevo flash jurídico de Tribuna Constitucional. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ampara juez que atacó a la Constitución. Sean todos bienvenidos. En el año 2013 se le abrió un expediente disciplinario al juez militar Miguel Ayuso Torres por declaraciones públicas contra el orden constitucional y el entonces rey Juan Carlos, afirmando, entre otras cosas, que la Constitución tiene un origen bastardo y espurio. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo señaló que lo resuelto por la justicia española contra el magistrado vulneró el derecho a la libertad de expresión de este teniente coronel, por lo que insta al Estado español a indemnizar al militar con 4.000 euros por daños morales. Ayuso, catedrático de Ciencia Política y Derecho Constitucional de la Universidad de Comillas y presidente de la Unión Internacional de Juristas Católicos, formaba parte del cuerpo jurídico militar, esto es, impartía justicia a otros militares a partir de la misma Constitución que descalificó públicamente en varias ocasiones y también en nombre del rey, a quien tampoco reconocía, puesto que se alineaba con la comunión tradicionalista, la rama más ultra del denominado carlismo. Igualmente, Ayuso declaró en medios y foros públicos diversos entre 2007 y 2013 que la Carta Magna Española es una pseudo-constitución de origen bastardo y espurio. Afirmó públicamente que la guerra civil fue una verdadera cruzada y calificó la represión franquista como severa pero legal. El Ministerio de Defensa le abrió un expediente disciplinario y constató que resultaba evidente que el acusado había excedido el marco regulatorio aplicable al ejercicio de su derecho a la libre expresión y que, por tanto, la restricción de ese derecho era legítima, apropiada y proporcionadamente justificada, incluso aunque se expresó en un contexto académico. No obstante, el militar finalmente no fue sancionado, dado que la investigación concluyó que sus comentarios fueron realizados en un contexto académico y que, por lo tanto, no constituían una ofensa grave, sino, en todo caso, una falta menor que ya había prescrito. Los jueces de Estrasburgo determinaron que, aún habiendo una ausencia de sanción, en el último párrafo, en aquella advertencia sobre el comportamiento futuro del juez militar Miguel Ayuso, constituía una afectación de su derecho a la libertad de expresión, por lo que instaba España a indemnizarlo con 4.000 euros y, además, también otros 4.000 euros como pago por costos del proceso. Este ha sido un nuevo flash jurídico de Tribuna Constitucional y recuerde que todos estos temas ligados a la libertad de expresión y otros derechos fundamentales lo vemos en la importante oferta académica que brinda EGACAL Escuela de Derecho. Han sido muy amables. Muchísimas gracias. Que estén bien. ¡Gracias!